De cada 20 jóvenes que trabajan en el país, solo 5 tienen empleo formal con algún beneficio. Gracias a esta nueva ley se crearán nuevos puestos de trabajo. Y en mi nueva chamba tendré vacaciones, seguro de salud y contrato mínimo de un año. Tú también conoces la nueva ley laboral juvenil. Perú. Progreso para todos. Gobierno del Perú.